El arte y la cultura chino se expresaron en el baile, un espectáculo musical y la ópera de Pekín en el Museo Bowers, al sur de California, el cual organizó un evento especial del Día Cultural Sino. Muchos de los artistas, intérpretes o ejecutantes son chinos adolescentes nacidos en Estados Unidos, quienes aprenden y practican la danza tradicional asiática desde hace años. El mayor desafío es conseguir que ellos estén interesados en no perder sus raíces chinas y la cultura china. Hoy en día, es obvio qué gran trabajo se hace para promover la continuidad de la apreciación de la cultura. Me gusta cómo la danza china es un poco más especial que la occidental, donde la mayoría de la gente la conoce, mientras que la china es más cultural y no todo el mundo puede aprenderla. Los visitantes también pueden disfrutar de actividades prácticas a lo largo del evento, tales como hacer arte, disfrazarse e interactuar con músicos y personajes de ópera. El disfraz de trajes Hanfu fue la actividad más popular, donde los visitantes pudieron probar diferentes estilos de Hanfu y aprender sobre su historia y cultura. Con información de la Oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.